Quiero saber ¿Por qué me haces faltar? Tus miradas que se fueron diluyendo en el ayer Ya no estás conmigo Y yo sigo esperándote Dime por qué Se esfumó tu sonrisa Hoy se ríen de mí todas las nostalgias En mi ser Que me atrapan, que me vuelven Y no me dejan salir de aquí No te volví a ver Y en mis sueños te quedaste Porque estoy Imaginándote de nuevo aquí No conmigo No sé si esto pasará Pero te quedas ahora en mí Nos vimos una vez Pero fue suficiente Y no fue tan necesario Conocerte Me gustas demasiado Me mató tu sonrisa No te volví a ver Ni en mis sueños Es hoy Es hoy Es hoy Imaginándote de nuevo aquí, conmigo No sé si esto pasará, pero te quedas ahora en mí Sin mí No sé si esto pasará, pero te quedas ahora en mí Imaginándote de nuevo aquí, conmigo No sé si esto pasará, pero te quedas ahora en mí En mí, en mí Quiero saber ¿Por qué estás tan adentro de mí? ¿Por qué estás tan adentro de mí? No sé si esto pasará